En la colonia por Candy, nación candelaria de la frontera, hoy presentamos Cholereando el escalón, una caricatura original de Yacurajuma Chabashai. Pidotai, pidotai, llegamos a la casona de esta babosada como que es la casa de los guirolas allá en las colinas. Ay, gran soco que tengo, quiero una coca en bolsa con una María Luisa. ¿Y a dónde habrá una tienda aquí? Ay, chiricuto, ya la hicimos porque si entramos a Cholerear a esta casa nos van a pagar más del sueldo mínimo, creo. Tan solo que me acalce para comprarme los jeans en Jacaranda, su sucia. Me chirquitearon, me chirquitearon todo. Andad ya para el instituto, bicha, que aquí no compramos votos. Para que información no ando vendiendo votos, bicha pasmada. Hoy sí, desartaron todos los ancho menos agrandados. Pero ya van a verte, el guervuelo lo va a agarrar. Bajando mango. Ay, no hay bien, hay bien, hay bien. No seas tipeán, Gerardo Manuel. Me está recontaminando. Tóquela. Ay, no, ay, no. Él está moradeando el brazo. Señorita Loida. ¿Cuál es la gran bullanga que tiene? Hola, buenos días, Lele Dios. Yo y la aspirante cholera aquí de la casa. Gerardo Manuel. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Se dio en el pie de la mesa. ¡Hijo de puta! Me estoy cogiendo, mamellazo. Arreglar zapatos. Lleve la lonja, la lonja, la boca colorada. La currudina, la currudina, la baron de rillo. Lleve la lonja, la lonja, la lonja. ¡Compro papel y botella! ¡Pan francés! ¡Pan francés, calicito! Hijo de puta, no compré pan francés. La pan de caja nos va a tocar, vos. Si no, puras tortillas carranchas que están en la refri. Hijo de puta, tengo una gran hambruda que... ...de comer frijoles licuados con pan francés chuponeados. Voy a ver si alcanzo el bicho del pan. ¡Ay, qué coladito se siente el viento aquí, hombre! ¡Levantate, chiricutillo! Ya son las dos y vos culo arriba todavía. ¡Hay que ir a hacer oficio! Semejante gato cerote, solo durmiendo. ¿Quiere pasar, hombre? Como que vos cortusa. ¿Más que nos toca bañarnos con agua de la pila? ¡Ay, amanecí huevona, niño! ¡Ay, se me cayó la gargantía de fantasía! Ya, estábamos a meter a grandes recuerdos de Antonino. Antonino, que habrá deportado a la migra. ¡Antonino! ¡Ey, baby, la onda que le debes que estás bien buena, men! ¡Yo te quiero caerme! ¡Estás bien buena, sabrías ya! ¡Antonino! Hablaba como un microbusero, pero... ...pero vale ver que la vida sigue. ¡Chiricutillo, hablaste! ¿Te remachuqueba? ¡Ay, chiricutillo, pobrecito! ¡Te recontraminé la cola! ¡Papá! Miña Isis, me voy a dejar chuquilloso los trasteres. Porque la patrona es encabrona, no va a echar a la mierda. ¡Mire cómo me deja las manos la lejilla! Se chuquieron los frijoles, gente. Se chuquia... ¡Y! ¡Y esta bicha colosa! ¡Buenos días, Lele Dios! Esta es la cifota de la Inés. ¡Uy, la que se endamó con un cuilio, catracho! Pero le salió pelocanche la bicha. Es que mi papá era gringo, de Estados Unidos. Y viendo que el país ahora será el daño, se fue. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ola será el daño, dice! En Caramata, el delantá a la hija y anda a echarle agua al patio porque está todo polvoso y hierroso. Y aquí no hay una caseta de antel para hablarle a mi mamá allá en Candelaria. ¡Mmm! ¡Qué dios que quitaron antel aquí! En las farmacias todos es cura, hacen recargas ahí, dice él. ¡Joder, no tengo problema porque mi teléfono es universal! ¡Agarra cualquier chip! ¡A mí me gustan las pupusas con curtido y salsa de tomate! ¡A mí me gustan las pupusas! ¡A mí me gustan las pupusas! ¡Qué tierrera, está babosada como que es un Miss Kite! ¡Le tenés envidia a Justin Bieber, bichas! ¡Chapamada! ¡Qué vaca! Ya me va a andar gustando ese mono eunuco, charchoso. ¡Tú, ceclillo, a mí me gustan machos! ¡Hombre, hombre, fitoselay! ¡Hombre, con ese pinte que se ha echado, puta! ¡Papazote! La chuchera Castillo está bien buena, con labios carnosos. ¡Ya te caí! ¿Qué fue eso? ¡Ahí va la peluza! ¡Puta, quiere ganas con este animalerillo, yo trapeando y este gato cerote aquí paseando, eh! ¡Que se vaya el seguro y lo van a aplastar de un solo! ¡Iiiiiiii! ¡Semejante gato cerote! ¡Pero es que te voy a dar bocado y... ¡Oh, y sí, gato cerote! ¡No, no! ¡No, gente, me escapáis! ¿Para dónde vas? ¡Para pegando guindas! ¡Semejante gato de uraño! ¡Ya vas a ver! ¡Pero es que te voy a dar bocado en la tortilla, te lo voy a saltar en el tomate! ¡Esperate! ¡Que quién dijo miedo, hombre! ¡Se viene el cambio, hombre! ¡Violeta sigue, Violeta sigue! ¡Esta es la decisión de Candy! ¡Pero es que despellejado te voy a dejar hoy! ¡Es como que yo sigo el sol, como que te ha caído pal en la cara! ¡Pero es que este gato cerote ya vas a ver! ¡Más que estos gatos son caros! ¡Dejo que se destine allá por la tortilla de más beber! ¡Sí! ¡Hoy te la rotaste todavía! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Yo no sé por qué tienen animaleríos en la casa y no seas responsable! ¡Hoy no tengo que limpiar la caca del dedo de tus animales que me han hecho uno, hombre! ¡Sí! ¡Uy! ¡Este gato, pero es que! ¡Sora, gallina! ¡Vaya, pero ya pues! ¡Ay! ¡Cone la amenaza a este gato cerote! ¡Esperate, Chiricutí! ¡Ya vas a botes de mayunco también! ¡Uy! ¡Ya me echaron a la mierda! ¡Qué degenere! ¡Está haciendo un pocatito! ¡Cualquier degenere! ¡Como que es manifestación esta babosada! ¡Sí! ¡Botaron el plasma! ¡Hoy sí me echaron a la mierda! ¡Hoy! ¡Con qué culo pabas a babosar! ¡Puta, mano! ¡Qué degenere aquí! ¡Como que es desalojo del centro esta babosada! ¡Chiricutillo! ¡Dejes de estar jolteando el gato, hombre! ¡Puta! ¡Como que se enfrentaron a los del FAS con los de la Alianza aquí! ¡Sí! ¡Ya me saliste, verga! ¡Señorita Loida! ¡Señorita Loida! ¡Señorita Loida! ¡Esta es una falta de respeto, niña! ¡Como que no has salido del colegio de monja! ¡Puedes tardar, casal de babosadas que ni las he terminado de pagar en Prado! ¡Pero si son cuotas chiquitas! ¡Chiquito te voy a dejar el hocico y de grande pergazo que te va a dar! ¡De castigo ya no te voy a poner a estudiar hoy! ¡Te voy a mandar a vender tomates al mercado! ¡Ya que te derrieta con Don Norma cuando te estés desalojando de las calles! El siguiente doblaje es de un programa de televisión. ¡Ay! ¡Qué bonita la fosa! ¡A ver! ¡Está manidita el agua! ¡Está heladita! ¡Aquí están los cheleques que tengo aquí! Entonces viene la Pamela Isis y me dice... ¡Espérate! ¡Mira quién viene allí chillando! ¡Es la anti-deliver! ¿Y por qué puerta venís chillando, amante maricona? ¡Me huevearon el vuelto! ¡El bolo de la esquina te lo huevió, va! ¡No, fue la loca pelotieso! ¡Va! ¡Me los timé! ¡Mono más surumbo! ¡Y yo bien galán comprando paletas de sombrillita! ¡Ay! ¡Más tarde voy a comprar una bolsa de fresquito! ¡Ve! ¡Me sobró un colombe! ¿Ve qué galán? ¡Candelaria! ¡Ay! ¡Me vinieron una cosa de... de... de Vicom! ¡Hijueputa! ¡Cobrándome el celular! ¡Dígale que no estoy! ¡Es una carta! ¡Viene un muchacho en la moto! ¡Ajá! ¡Un maestro diente de Dios lo vino a dejar! ¡Dice que de Candelaria a la frontera viene! ¡Aaaah! ¡Y si es de la embajada! ¡Dios mío! ¡Y si me dieron la green car y toda la babosada! ¡Y me puedo ir a perder Estados Unidos! ¡Un cutualito! ¡Ven cutualito! ¡Ay! ¡Voy para los Estados Unidos! ¡Y voy a ir a ver a ropa usada! ¡Candelaria! ¡Y voy a copiar los zapatos croc los originales! ¡Chilicutillo! ¡Chilicuto! ¡Catajerote! ¿A dónde estás ensurronado niño? ¡Un chambre! ¡Te da algún chambre! ¡Apúrele! ¡Vémonos para la milpa! ¡Apúrele! ¿Viste de dónde venía saliendo esa murusha? ¡Estaba con Justin Bieber allá adentro! ¡Allá te bajo el ojo tenés en la trompa Justin Bieber! ¡Con algún su microbusera debe estar ahí ensurronada! ¡La percollada la tenía! ¡Esto se estaba comiendo la leche cruda escondida de la señorita Loida! ¿No viste que llevaba la gran capenata en los dientes ni abrir la trompa podía? ¡Ja, ja, ja! ¡No me da la gina, Chilicuto! ¡Corrego! ¡Como que te vienes siguiendo un chucho! ¡Uy, cueputa! ¡Ahí viene la PM6! ¡O nos hueleamos una caja de zapatos allá del súper selecto! ¡Ay! ¡Me dio ahí en la costilla, niño! ¡Qué huele a carajo! ¡Aquí me voy a aplastar, niño! ¡Veá qué gran patín a carajo! ¡Qué chata babosada! ¡Vamos a abrirla! ¡Ay! ¡Ay, hombre! ¡Si es del hogar del Niño Santo Farolito allá de Candelaria la Frontera! ¡Candelaria! Te habla Sor Maritza. Espero que al leer esta carta ya te hayas endamado o por lo menos te hayas arrejuntado con algún tu vigilante. Solo quiero decirte que te fuiste del hogar hueviándote cinco cromos de los... ¡Esta gente es aclarada con poquitas cosas! ¡Candelaria! Te habla la directora del Instituto República de Uruguay de aquí de Candelaria la Frontera. ¿Cuándo puta vas a pasar a traer el título de noveno grado? Si no lo pasas a traer tendrás que ir hasta el Ministerio de Educación allá en El Salvador. Y vas a tener que pagar 15 dólares para que te lo vuelvan a hacer. Chepito se sigue hemeando en el petate. Ayer lo senté chulón en una manca de cemento en el solar para que aprendiera. ¡Con la churrumbela pelada! Este Chepito se pela. Me acuerdo cuando lo subíamos en los palos de Conacaste. ¡Candelaria! Ayer me caí en el camarote y me di en el filo de la cama. Mi amá me llevó la unidad de salud y el doctor dijo que no me podía atender porque no tenía tiempo. Entonces vino mi amá y me llevó donde un sobador allá en Colón. Ahora siento un gran dolor que me comienza en la rabadilla y me contesta en la garganta. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí le va bichos! ¡Sientíos miedo! ¡Pucha contra mí no! ¡Arriba con la selección! ¡Arriba con la selección! ¡El himno de la ficción! ¡Qué bonito que está quedando el gordo man! ¡Espérate que aquí arriba hay un mango sazón! ¡Ay! 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 ¡Hijo de puta! ¡Echoza! 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 ¡Ay! ¡Hijo de puya! ¡Candelaria! 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 ¡Pfff! 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 ¡Irvin! ¡Dale más fuerte! ¡Arriado! 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 ¡Ahí vienen los hipotes! ¡Los van a devanar! ¡Arriado! 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 ¡Venga guinda hija! ¡No! ¡Candelaria! ¡Arriado! 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 ¡Acorrucate hija! ¡Acorrucate! ¡No es candelaria! ¡Qué cho mierda! ¡Mira lo que hicieron! ¡Oh ya se le hartaron estos bichos! ¡Esperate! ¡Ay no chiricuto! Bien galán está recordando esta babosada con un glúpida. Me acuerdo que les lancé a la gran cordel y los agarré del huerguero a uno. ¡Mirá y le di vuelta! ¡Arraza! ¡Mirá y un col abajo! Estaban de culata todos los hipotes. Y después nos fuimos a encarramar a una montaña y nos fuimos yo chicos. ¡Las dos! ¡Hay que chollarnos aquí dos! ¡No va a arruinar el uniforme! Me daba una gran deschollada chiricuto que ahí dejaba el calzón de revuelto. ¡Mirá de blonda allí! ¡Mirá aquí todos los cholladeros! ¡Mirá! ¡Cajaba llevándose de chichicaste! ¡Qué dormilonas! ¡Qué cola de arriado! ¡Candelaria! ¡Candelaria! ¡Una cerota! ¡Ay! ¡No sea payuja! ¡Ahí me viene satanado! ¡Me viene dado buenance! ¡Ay qué galán! ¡Ajá! Conqueviendo hombres chulones ¿verdad? ¡Conqueviendo paquines de hombres pelados ¿verdad? ¡De la PNC! ¡Es una carta del hogar de los niños del farolito! ¡Dame la amante bicho yeyo! ¡No te la voy a dar! ¡Saltate! ¡No se la des! ¡Es un anti-delivar! ¡No se la des porque yo amo a delivar! ¡Miren qué pulida está esta onda! ¡Es oro chapín! ¡Y! ¡Dámela no sea hasta mal! ¡Bicha pasada! ¡Dámela! ¡No! ¡Coqueame pues! ¡Coqueame! ¡Mirá! ¡Vamos a ver! ¡No se la des! ¡No se la des! ¡Más! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Dónde Munguía Payés te voy a denunciar para que te metan preso en Mariona que te volviste esta babosada! ¡Si a mí me la regaló Antonino! ¡Hino! ¡Hino! ¡Esta mierda es la diez y quince la compraste! ¡En el Dólar Siri están dos por Cora! ¡Semejante pajera! ¡Dámela! ¡Me jante monos yeyo! ¡Tenme en eso! ¡Veníme! ¡Seguime! ¡Veníme! ¡No se la des! ¡No se la des! ¡Ahí que jueguen sopes! ¡Seguime! 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 ¡Dale! ¡No se la des! ¡Seguete hocico ahí en la grama! ¡Mamela monos yeyo! ¡Vamos a verte! ¡Con un garrote te voy a dar en la cabeza! ¡Vamos a verte! ¡Te voy a dar un ginazo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y que no habías dicho que habías ido a perder al Bosque de la China el Chiricuto y mirá ahí anda detrás de vos? ¡Semejante pajera le dijiste a la señorita Loida que te había ido a perder el gato allá en el Parque Bicentenario y ahí regresó! ¡Mirá! ¡Hoy sí que te hincan en maicillo Candelaria! ¡Aria! ¡Aria! ¡El señor de la lonja! ¡Aria! ¡Ay! ¡Tengo empañado los ojos! ¡Sí! ¡Antonino! ¡Te deportó la migra! ¡Atol de lote! ¡Lote! 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 ¡Candelaria! ¡Aria! ¡Vamos a Termos del Rillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Antonino! ¡Te bajé! ¡Chapasmada! ¡¿Qué onda vos?! ¡Ay Antonino! Quería divisarte Yo creo que estoy a ver que estoy viendo visiones ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puta! ¡Que falla herida este mage! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tengo chilosos los ojos! ¡¿Quí?! ¡Tenía lejía en las manos! Voy a quedar toda parrachada como que soy tunco ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No sabes a donde venden zapatos de ule Dejo que tienen acero en la punta Marca, tru, tru No sé, a este bicho también le gustan los zapatos de hule como Antonino, Hino, Hino, Hino. ¡Candelaria! Andar al mercado de cuartel a comprarme un par de zapatos que quieren a hule, hule, hule. Los zapatos de hule posen la pata. Y a veces se te va la pata en vano y te das con el tiro de la cama, aquí ve. Y te queda el gran chindón lo que te lo bajas con una peseta. Ah, ¿aló? ¿Y a dónde está el cipitillo? Se fue esta babosada, ve. Dios mío. La A de la alianza. ¡Ay, aquí vive Fito Celaya! ¡Ay, no, qué emoción! Por fin voy a conocer ese papasote de Fito Celaya con ese color de pelo que tiene tipo macho. ¡Cómo no te voy a querer! ¡Colote, bicha, te voy a echar los de la humo! ¡Ay, San Juan de los Olivos, dame fuerzas para decidirme de marido! Es que los dos están bien buenos por la gran diabla, hombre. Los dos son charchosos como que son de chalate. Es que uno vive allá por el río Azumpul y el otro vive allá por la palma. ¡Chis! Yo soy suficiente mujer para los dos, chis. Tan solo que no me vayan a terminar vergueando como Samayo es suficiente. ¡Chiricuto, te hueviaste en el recibo de la vecina! ¡Anda a regresarse lo que no ves que le van a cobrar mora a los de anda! ¡Ay, está lindo el gato cerote! Yo digo que es mejor Justin que One Direction porque Justin es Justin. No, porque los de One Direction son mucho mejor que Justin Bieber, porque sus cocines llegan a su corazón. ¡Cállate! Ahí viene el anti-believer. ¡Ségueme la corriente! ¡Ya va a pasar el señor de los choris! ¡Sí! Sí, con bastante curtido, frijoles, ripio y mortadela roja. ¡Ay, por la gran puta que es galán y yo con la gran hambruna que ando de hartarme seis panes choripanes con una bolsa de fresco de carao! ¡Y de postre un boli de naranja! Choripanes, me voy a hartar choripanes. Choripanes. ¡Hámonos pasados! ¡Una gran casaca que va a pasar el señor de los choripanes! ¡En esta colonia mierdera ni el señor de las minutas pasa! ¡Cállate que ya atrás está la colocha, nos está oyendo! ¡Ya va a pasar la señora de las empanadas que no se dé cuenta! ¡Si supiera en Chiricuto que ya nos hartamos como quince empanadas y seis pastelitos con curtido y una plata de sopepata! ¡Ay, qué arrastraga nos dimos! ¡Ay! Saber que tengo que ir a cholerear... ¡Ah, qué arrastraga, puta madre! ¡Qué le ganas con esto! ¡Candelaria! ¡Aló! ¿Fuiste a apagar el cable? Porque si no pura antena de conejos y canal seis no va a tocar, niña. Me gasté el piso del recibo. ¿Y ahora cómo puta voy a ver el casting de las chicas de negros de tal para cual, pasmada? ¡Oígalo en la radio! ¡Estúpida, active líder! Ni el culto del hermano Toy voy a poder ver. Esta babosada antena de conejos no sirve, ni el 21 agarra esta babosada. ¿Y este canal de la resistencia? ¿Qué puta es? No lo entiendo. ¡Ay, Dios mío! Quiero echarme a metirle en las canillas. Llegué a la pieza. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hombre más bueno es el que vive allá por el río! Ojalá me llevara a perderme el zumpule en una chalupa. Ojalá me llevara también un día al pizal. O a una cabaña. O que me llevara, ¿cómo se llama? Al embalse. A comer una tortilla tosada con tilapia y queso duro. Pero es que son chachos los dos, pero son dénticos, dénticos. Puros mamones chachos. Se me parece Antonino. Hino, hino, hino. El siguiente doblaje es de un programa de televisión. Cuando venimos a sentir gran tufa y anda quemada. Gran tufa fricción. Hay que aprovechar el carbón y poner unos platanitos majonchos ahí con ajongolín azar. Y ahí luego le ponemos requesón, babón. ¡Ay, ya! ¡Y! Mentilé toda la vez. Y esta mona celota, ¿por qué se ríe? Es que esta cipota es algo sobada. Le cayó un tetunte la vez pasada y por eso quedó así. Hablando de tetunte, quiere comprar pan francés de los grandes. El bicho de la bicicleta ya no entra aquí. Porque nos le ha jodido la bicicleta. ¿Y cómo vamos a hacer si la patrona y el patrón y los cipotes se hartan pan francés? A puro pan de caja. ¿Ves? Ahí hay un vergo de pan de caja nacido, ¿eh? Y el marquesote se está quemando. A ver si no se negre y a la babosada. Mmm, qué rico. ¿Y esa mierda para hacer torrejas es? ¡Qué rico huele! ¿Verdad que sí? ¿A dónde aprendió a cocinar usted, Candelaria? Allí en Ciudad Mujer me enseñaron. Lleve el marquesote, la repostería, los viejitos, los pegados. Esa cipote soba, babas. La anti-believer. Está jugando, esconde el anillo. Vieja puta la traigo entre ceja y ceja. Le traigo hambre. Vamos a decirle a señorita Loida que nos lleva a comprar a la neverilla un sorbete. Señorita Loida, ¿qué hicimos las planas del método Palmer? Usted huele a narciso, señorita Loida. Piso, quizás crema, bicha. Podrás andar toda melosa con una. No seas hecho leña, Loida. Andá a comprarle a los cipotes una banana esplija y en la neverilla. Que están al dos por uno. Onde estará en la calor, los cipotes están con la lengua de afuera, andan. Sí, yo quiero una vaca negra. Ajá, y que me traigan un mi balde ahí de pistacho. Yo solo quiero una paleta de carao. Vámonos, pues. Ahí, llévate el carruaje. Le pasas echando diésel. ¿Y con qué culos ni para el gas tenemos? Ay, Chiricuto, hartate ese marquesote que está bien bueno, hijo. Volale diente, hijo, que ya siento que viene la señorita Loida y nos agarra aquí en el granero. Verde gorgojo que hay aquí adentro. ¡Hartate, Chiricuto! Ay, Santa Aleja, que no nos puede encontrar aquí la vieja. Porque nos monta Riata. Ay, hablando de Riata, me acuerdo de Antonino. Hino. 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 Año dentro es el carruaje, señorita Loida. ¿Y? No, hijo de puta, ahí viene la vieja cerota. Revuele a la puerta. Pegá guinda, Chiricuto, escondete, hijo, porque hoy si lo sampa merga. Si te preguntamos pasando, iba, hijo. Ay, hijo de puta, hoy sí, a parar el hombre. ¿Vas a jugar a este caballo, Chimo, es la maje, Chis? Por el amor a Justin Bieber, miren quién está aquí. Vos haces el maje, caballo, vos haces el maje, Chis. ¡Candelaria! No me vayas a salir que sos putilla y ha zampado un hombre aquí adentro. Yo no veo nada. Ay, Justin Bieber tiene aquí secuestrado. ¿Y para qué voy a secuestrar a ese pipiambos? Para que me haga trenza. Estoy puyando aquí y no sale nada. Te la vas a hartar, anti-believer. Ay, ¿y qué me va a hacer la niña? Ya me llené los calcetines de mozote. Aquí. ¡Y! Miren la que encontré, señorita Loida. Es un pedazo de marquesote de alba alimentos. ¡Y! Ya me harté toda, Dios mío. Con que te estás rateando las cosas del chinero, hija. Lo quería para chuponear con café. Mentiras, anti-believer. Algún ti microbusera tenés aquí adentro. Y hasta el caballo me da la razón. Con la señorita Loida vamos a ir a la nevería, pero como no es de putilla, no te vamos a llevar. Sí, y nos va a llevar al parque saburirao. Cuando venga te voy a hincar en maicilla y te voy a dar con una raja de leña seca en el lomo. Anda en surrunate al cuarto, candelaria. Si no es puro chancletazo, te voy a sacar de aquí. ¡Vámonos, bichos! Yo me quiero ir a la ventana porque yo soy una believer. Yo no quiero que me dé el aire porque me despeine el charral. ¡Dame la pita! ¡Dame la pita, hombre monocerote! ¡Rápido y furioso! ¡Ay, monopayunco! Me van a descarrablar. En la curva de la leona vamos a quedar patas arriba, bicho. Váyanse de quedito. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Cómo no nos vamos a ir a hartar al pollo bonanza. Semejante alucinio o a la ley de cursos a babosada. Ni quería ir, vaya. Además ya van a dar la hora del niño. ¡Oy, oy! Están como raspando la puerta. Ojalá no vean los testigos aquí adentro. ¡Chiricutillo! Catacerote, ¿dónde te habías zampado vos? ¡Ay, si pudieras hablarme y dijeras tantas cosas, amigo! Ya me imagino yo vestida como que soy una maitra del escalón. ¡Candelaria! Te ves pura vieja pistuda del escalón, hija. Pero no de las champas y no que de las casas grandes. ¡Ay, qué galán estar pensando en la inmortalidad del cangrejo, babos! ¡Qué vida esta para ser eterna! Puta, ojalá me eligieran como reina de Chirilagua. Ya me imagino. Así toda desgonzada, parada aquí parando la trompa y haciéndose así con la mano como que soy reina de carnaval. Quiero ver a don Will Salgado que me haga reina de San Miguel. Para que Antonino, Hino, 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 Hino se sienta orgullosa de mí. ¡Antonino! ¡Hino! 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 Puta, esta mierda de la alianza es bien plantosa, babos. Fue la cachimbona del pasaje con esta babosada. Ya la regaste, vos, que no se... ¡Ay, ay, ay! Ya la regaron, no llevaban una llanta de repuesto. Yo no sabía que estas bolsadas se pinchaban. ¿Y cuáles grandes vergas que traen, pues? Se quedó sin sacarte el caballo. Ya no caminó. A la gran putihola por esa mierda viene en este gran escándalo, hombre. Ya la cagan. No, también los excombatientes cerraron la calle y ya no pudimos pasar. Mira, Eloida, viendo la situación alimenticia y económica que está bien perra, hay que poner una venta fresco y horchata se va de carajo allá afuera. Te pones ahí con una a tus besas y unos tus tres cuchumbos a vender ahí. ¿Y vos crees que me estén rendiendo todos los días ahí una vez que renteen por cualquier onda? Ah, pues anda a trabajarte una maquila allá en San Marcos. Pagan poquito, pero te dan permiso de ir dos veces al baño en el día. ¿Y cómo Dios nos va a ir a trabajar a una maquila sin ni enhebrar una aguja? ¿Puedo me...? Ah, pues me han dado monocerotes a echar verga en vez de que estén culo arriba allá arriba, ve. ¿Y si voy a TCS y voy a hacer el casting de las chicas de negro para salir ahí en tal para cual? Porque yo tengo el talle, yo soy gata, soy de calle. Yo quiero ser una chica de negro porque mi gran sueño de la vida es bailar con el gordo Max para ponerlo en el currículo en vitae. Porque no tengo sueños profesionales, solo quiero soñar y bailar con el gordo Max. ¡Candelaria, fuiste hasta las tortillas de la niña Paquita! No, hijo de puta, se me olvidaron. El siguiente doblaje es de un programa de televisión. O sea, Candelaria, que por estar viendo a la hora del niño, no fuiste a traer tortillas. Vos sabéis que aquí en esta casa nos hartamos 10 tortillas con un pedazo de queso fresco. No nos podemos hartar pan francés, además el bicho del pan francés ya no viene porque supuestamente se andamos con una bicha de aquí del pasaje y la bicha como que es hermana de algún marero. Entonces le quieren dar verga, entonces el bicho por miedo no se viene a estar para aquí. ¿Y ahora qué nos vamos a hartar, Candelaria? ¿Y por qué estás echando el huelgo? ¡Ay, lo que pasa es que ese olor a mentol es bien rico! ¡Mola macerota! ¿Y si les suesta tortillas? Pero no están garranchas las tortillas porque la vez pasada me pasaste una tortilla como que era caite toda garrancha. ¡No, hoy la voy a remojar con agua, con sal! Va, pues ¿por qué nos vamos a hartar frijolitos salco echados ahí con quesito morolique? ¡Puta, qué rico! Ahí te voy a dar yo una platada de frijolitos salco echados para que le pongas ahí requesón y algún tu queso morolique. Vaya, pero que sean frijoles de alba alimentos porque ellos nos traen gorgojos como los otros de la tienda. ¡Ah, puta! No había, ve. Vaya, Don Juan, este es el chiricuto. Yo le digo de cariño a Gato Cerote. Así como decía Chimbombín, Panza de Yule, Trompa de Hígado, es come cuando hay. Este animal no se harta. Este se harta, ¿cómo se llama? Calcomanía, se harta servilleta, se harta gallina, no se harta cosas caras. Lo que más me gusta del chiricuto es que se harta a los geckos y las cucas voladoras deja que lleguen cuando le cae uno en la nariz. Y le gusta goler los calcetines con tufa palomita de maíz cuando uno se los pone de día. Y este gato cerote será bueno para hartarse los zancudos que se hacen ahí en la pila, los cabezones. Este gato salvadoreño. Le entra todo, así que dele, con todo ahí. Míralo qué bonito cómo se le queda viendo al poni. Don Juan, deje que me quede con el gatillo, no es malo. Va, pues que duerma ahí en el tapial, entonces. Puto, usted es la mera mata donde se rasca el tigre, Don Juan, la mera verga, hombre. Venite, chiricuto, ya tenés casa, hijo, no vas a pagar ni luz, ni nervios, tienes cable. Con lo difícil que está que te dé el fondo de una casa, hijo. Y decidimos que el gato chiricuto, el gato cerote, se va a quedar aquí en la casa. ¿Y quién va a limpiar las cagadas de ese gato? ¿Vos fingís que yo la voy a limpiar? ¿Eso es? ¿No te has puesto a pensar el gran tufochuquilla que va a echar la casa y va a rayar todos los sillones que hemos comprado en Prados? Esa anti-deliver solo mierda tiene en la cabeza. Maldita puta. A usted le va a tocar limpiar las zurradas de ese animal. Oye, le vamos a los caitudos. Vos gran chocolilla que agarrás con la pobre cipota, jolo, porque es de ella de esa candelaria. A este gato cerote le voy a zampar bocado en el pan francés. Ya vas a ver. Te tengo entre ceja y ceja, gato. Esa mona todo. Y yo quería un chocollo. Qué dos animales, gran bullanga que tienen, gran letanilla y gritadera a medianoche, hombre. Estúpido anti-deliver. Un saludo muy fuerte para Renata, de parte de Carlos, acá en Santa Tecla. Y seguimos con más de una noche para dos con Italo Sigüenza aquí en la ABC. Ay, qué bonito estar ensayando a ser una mujer de Alcurnia y estar oyendo una noche para dos. Uy, se me cae la mierda. Nuestra belleza. Uoh, uoh. Nuestra belleza, el salvador. Ay, voy a participar en nuestra belleza, mejor. Ay, qué pegajoso está el piso, hombre. Por la gran puta, tengo que bajar toda esa grada. Diosico, me voy a ir. Ay, sanguera, es que no me voy a ir, Diosico, que no me voy a ir. Virola voy a quedar por ir viendo este libro aquí arriba, hombre. Virola con los ojos virados va a quedar. Me voy en mano. Me voy en mano. Hijo de puta. Ay. Ay. Ay, la rabadilla. Ay, me sampé un huiste. Yii, candelaria, te caíste. No, fíjate, besé el suelo porque me encula. La dejante pasmada. Es de a dólar la bolsada de papas soloma. De a dólar, de a dólar. Lleve la sandía rosadita, rosadita a la longa boca colorada. Cancrejo currbino, agrede. Entonces viene la vieja y se saltó la pasarela. Pero cuando venía el carro chipusteado, se la devanó y las patas quedaron así. Qué chistoso escribe en los del diario El Mas. Bien chivo. Sí. Yo no sé cuál es la gracia de estar leyendo ese diario y solo puteando a la gente. Más que le enchucan la cabeza a una. A mí no me gusta la babosada. Cuando venga la candelaria vamos a jugar a escondelero, mica patada, mica fruta, mica cumbo. Ya me imagino cómo viene de virada la candelaria. Voy a la escuela. Ela, ela. Ay, Dios, quiero que venga para ponerla hincada en maizquillo ahí o sentarla como se llama en el sol. Ahí en medio de la cancha de fútbol, en medio del gran solón. Y dale con el metro en la mano como tenemos la fama las monjas de hacer eso. Vaya candelaria. Tienes que caminar así como que sos bicha agrandada allá de la Matías. Camina así, camina así. No se te vayan a enrollar las patas. Pero pelalos dientes hija, pelalos. Ay no, esta bicha como camina como que se anda escaldada. Ay no, patas palmonte esta bicha con las patas cuicas. Quizás será a pie plano esta mona. Shh, shh. Monocerota, te crees gran culo con eso va. Así son todas las anti-believer. Se creen una gran babosada, semejante anti-believer. Ponen el adoquín a la pelusa para que le enseñe a candelaria cómo se camina. Aprendí a anti-believer cómo caminar. Esta gata la compramos allá por el redondel Maserrer. Así que no es chabeliada como vos, candelaria. Semejante chabeliada. Ay, semejante mono cerota, ya vas a ver hoy. ¡Va a remachucar! Ay, semejante anti-believer recontaminaste a la pelusa. Pelusa, vení, pelusa. Ay sí, tu flor monacerota. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ay, hijueputa, hoy sí me la volví a arpar. La candelaria remachucó a la pelusa. Ya me tenés hastiada, semejante mona cola de juda, ya no sé qué hacer. Ya te di con el palo de la escoba, con el trapeador. Ay, te voy a mandar a Andi Ortiz, no sé, a donde Don Norman para que te reclute, hija. Así que de castigo te vas a hincar tres horas en maicillo, mientras te exige el abecedario al revés, hija. A veces quisiera ser emo para hartarme una pichelada de gilet. Y cortarme esta garganta de sufrimiento y estas voces de grito y de eco que dicen ¡Sal de ahí, candelaria! De este mundo que te aprisiona el pecho. Pero cuando escucha a Tony Sarka, de hablar bien del salvador, se me levantan los párpados y digo ¡Vamos adelante! ¿Quién dijo miedo, va? Ahí andan diciendo que la margarita quedó panzona otra vez, dicen otra vuelta. Yo por eso dije, el primer novio que tenga jamás me va a tocar ni los rizos de los colosios ni el chilizo del pelo porque eso es pecado. Así es, así se debe de enseñar a las hipotas no entrar a lo oscurito. ¿Y usted tenía televisor en la casa? Ay, Dios, en esos tiempos a los churutear nos quedaban para entretenernos, por eso tengo 25 hijos. Ay, Dios, en esos tiempos a los churutear nos quedaban.